Saludos, saludos, buenos días a todos, buenos días, gracias a todos los Suscriptores por estarme apoyando ahí Saludos de parte de Video El Salvador Amanecemos con un día lluvioso Lluvias fuertes El Salvador Gracias a todos los que van a ver este video y gracias por estarme apoyando siempre Suscríbanse allí Ya que vamos empezando un canal allí Espero les haya gustado allí los videos que estamos subiendo allí Gracias a todos Y bendiciones, vamos a grabar un momento Espero les guste allí, caminando En algunas calles de aquí de El Salvador El Centro de San Salvador, saludos a todos Como podemos ver este día amaneció un poco lluvioso ahí Un poco oscuro, nublado Ha llovido fuerte en algunas partes El Salvador ahí No, 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 no Una mañana lluviosa Mañana lluviosa en el centro de San Salvador En este día miércoles 26 de octubre del 2022 Saludos, gracias a cada uno por su apoyo Gracias Gracias a todos Caminando aquí Por algunas calles del centro de El Salvador Saludos a cada uno Gracias por El apoyo Deporte de videos de El Salvador Esperando les guste Y los videos que estamos subiendo Vamos caminando Algunas calles Esta mañana lluviosa Saludos a todos Y bendiciones Espero contar siempre con su apoyo Y en los videos Comentando, dándole like Compartan ahí Si gustan ayudarme Compartan el video ahí En sus comunidades Yo les estaría apoyando También compartiendo sus videos Y nos vemos en otro video más De parte de video de El Salvador Bendiciones Vamos a dejar un ratito grabando ¿ that'd are you Better? ¡Gracias! ¡Gracias!